Una fuerza oculta recorre nuestro planeta y ahora, por primera vez, se hace visible. Los satélites que escanean la Tierra nos muestran un planeta con nuevos detalles imprecedentes. Así es la Tierra como organismo dinámico y vivo. Así es como las fuerzas ocultas de la naturaleza se interconectan de formas extraordinarias. Y, en última instancia, cómo mantienen la vida en sí misma. Así es cómo funciona el planeta visto desde el espacio. La Tierra desde el espacio A 500 kilómetros al oeste de África, en las aguas costeras de las Islas de Cabo Verde, los pescadores están ocupados. Cada pocos días, las tormentas revuelven los nutrientes del fondo del mar, atrayendo a grandes bancos de peces. Los hombres y sus familias dependen de estos generosos mares. Se acercan nubarrones. Los pescadores deben darse prisa para recoger sus redes. Es la época más cálida del año y está teniendo lugar un fenómeno extraordinario. Un suceso que revela sólo una parte de un vasto y antiguo ciclo que afecta a todo el planeta. Sólo puede verse utilizando la tecnología más moderna desde el espacio. 700 kilómetros más arriba, un satélite supersensible llamado ACWA graba un cambio en la temperatura del agua. El escáner de infrarrojos del ACWA detecta que el océano ha alcanzado los 26 grados centígrados, una temperatura crítica. En amarillo, vemos cómo el agua cálida del mar empieza a evaporarse con rapidez. Grandes áreas de vapor atraen el calor del sol desde el océano y lo transfieren al aire. La capacidad del agua de transportar energía pronto causará estragos sobre los desprevenidos habitantes del sur de Estados Unidos. El ACWA es sólo uno de los más de 100 satélites que están revolucionando nuestro conocimiento sobre la Tierra. Los satélites miden, graban y transmiten terabytes de información cada segundo. Ahora, y por primera vez, esta información puede utilizarse para construir un retrato digital único de todo el planeta en acción. La Tierra, como un supersistema gigante. La peculiar habilidad del ACWA de rastrear vapor de agua invisible revela la enorme magnitud de una sola parte de este sistema. La interacción entre el sol, los océanos y el aire. Aunque los pescadores no puedan verlo, 180 toneladas de agua ascienden cada hora. Llevándose con ellas la energía equivalente a la producción de una pequeña central nuclear. Un kilómetro más arriba, este vapor se condensa en forma de nubes y libera su calor. Elevando varios grados la temperatura del aire que hay a su alrededor. A medida que el aire se va calentando, sube más y más, produciendo vientos verticales muy fuertes que elevan las nubes hasta unos 15 kilómetros de altura. A medida que la tormenta va creciendo, el efecto de la rotación de la Tierra la va obligando a girar. Los nubarrones se funden, formando un amplio círculo. Y nace un huracán. Visto desde arriba, un huracán es una de las centrales eléctricas más increíbles de la naturaleza. Visto desde la Estación Espacial Internacional, el huracán cruza el océano Atlántico y entra en el Golfo de México. Donde sus cálidas aguas alimentan esta gran tormenta. Los seres humanos están a punto de sufrir la fuerza del sol sobre el agua. El huracán libera su furia acumulada. Vientos de 200 kilómetros por hora retuercen el acero como si fuera papel. Las casas vuelan por los aires. Estas son las consecuencias físicas de la capacidad que tiene el agua para almacenar y liberar energía. En solo 12 horas, el huracán transforma a Luisiana. Cientos de miles de personas son desplazadas. Puede que los habitantes le echen la culpa a su mala suerte, pero la pura verdad es que todos le debemos nuestra vida al proceso que ha producido la tormenta. Un huracán se comporta como una válvula de escape cuando el océano se calienta demasiado. Ayuda a equilibrar el clima, redistribuyendo el calor alrededor del planeta. Este, en concreto, ha disminuido unos 4 grados centígrados la temperatura de amplias zonas del Atlántico. Devolviéndole el equilibrio al océano. Devolviéndole el equilibrio al océano. Nuestra nueva tecnología, nuestros ojos en el espacio, revelan cómo todo está interconectado a escala planetaria. Son estas conexiones ocultas las que, en última instancia, mantienen la vida. A medida que la Tierra gira sobre sus ejes, los satélites miran hacia abajo y registran temperaturas, presiones, cambios eléctricos e incluso los lentos movimientos de las masas continentales. Esta nueva forma de mirar el planeta revela muchos hechos básicos fundamentales. Entre los que se incluye el por qué algunas partes del mundo son fértiles y otras no. Es junio. La humanidad está inmersa en sus quehaceres diarios. En la Gran Manzana, los neoyorquinos desarrollan su vida con un calor de 25 grados centígrados. La brisa sopla desde el este y la ciudad disfruta del sol. A 11.000 kilómetros de distancia, en Delhi, los taxistas hacen lo que pueden por lidiar con las lluvias torrenciales. El diluvio cae tan rápido que las calles se inundan en cuestión de minutos. Mientras tanto, visto desde su órbita, un salvaje incendio arrasa el norte de Australia. Y debajo de estas nubes, el granizo cae sobre Shanghái. Antes de que la Tierra fuera visible desde el espacio, parecía que dichos eventos no estaban relacionados, pero la verdad es que todo está conectado. Si unimos la información de cinco satélites, veremos una parte del sistema, una capa. Es la atmósfera en constante cambio, que envuelve nuestro mundo. Esta extraordinaria demostración nos permite ver cómo la atmósfera transporta vapor a escala global. Si lo vemos a cámara rápida, dos segundos equivaldrían a un día. Normalmente, el vapor es invisible, pero ahora podemos contemplarlo. Podemos ver todo el planeta en un solo fotograma. Si colocamos esta información alrededor de un modelo de la Tierra, nos ofrece una nueva perspectiva de nuestro planeta. El clima de todo el planeta está motivado por un proceso. La región alrededor del ecuador recibe la mayor cantidad de energía solar y produce la mayor parte del vapor de agua. Una franja gigante rodea el planeta. Los sistemas de vapor siempre viajan en la misma dirección, desde fuera hacia adentro de los polos, conducidos por los imperantes vientos y por la rotación de la Tierra. En el hemisferio norte, giran en el sentido de las agujas del reloj. Grandes remolinos de vapor abarcan unos 3.000 kilómetros. En el hemisferio sur, giran en sentido contrario. La Tierra siempre busca un equilibrio que jamás conseguirá alcanzar. A medida que estos vientos...